Luego de que el medio local de noticias web InfoAndes revelara que José Luis Damián Zárate, primo del director regional de salud Gustavo Llano Barcet, fue contratado como asesor de la red de salud Valle del Mantaro, las alarmas de un posible caso de nepotismo se encendieron. Es importante siempre esclarecer estas cosas, lo más importante es mantener buen diálogo con nuestra población. Ante esto, desde diversos puntos, el director de la direza buscó minimizar el caso, aduciendo en un primer momento que era un primo lejano, y al ser un pariente de cuarto grado no cumple con lo estipulado por la ley que prohíbe hasta parientes de tercer grado. Con él me parece que somos parientes del cuarto grado, y aún así, según la ley del trabajo y por locación de servicio, que es un contrato con temporalidad no superior a tres a seis meses, se ha visto con pendiente pues su grato apoyo. El otro argumento de parte de Jono Barcet fue que la red de salud Valle del Mantaro es una unidad independiente, y él no tendría injerencia en dicha institución, a pesar de que la direza es superior a la red de salud en el campo de la salud. Así es que yo lo contrataría bajo la dirección regional de salud Junín, es una unidad ejecutora muy autónoma de la red Valle. Finalmente, para defender a su primo, adujo que él tiene gran experiencia laboral, por lo cual ve con buenos ojos su contratación en la red. Esta experiencia que resalta Jono Barcet no dejó un buen historial en Loreto. Por su parte, José Luis Damián Zárate también se apegó a los argumentos antes presentados en el comunicado emitido por la direza, y negó el apoyo de su primo para conseguir su puesto, y fue invitado por el propio director de la red de salud. Antes de asumir un cargo, por mi experiencia de contrataciones, yo analicé el tema, no ni ayer ni de ahorita, lo he analizado hace 40 días. Es más, yo dentro de la parte de contrataciones, la ley de contrataciones te prohíbe, pero siempre y cuando, digamos, esto lo quiero ver como nepotismo, hay una vinculación directa, como si el señor Gustavo fuera mi jefe inmediato. No es mi jefe inmediato, no es jefe de ninguna parte de la cadena de la gestión administrativa pública. O sea, no hay subordinación, no hay absolutamente nada.